que se disfrazan de gobernantes y que por eso están entregando nuestras riquezas al imperio. Hoy, concluida la quinta convención nacional popular, seguimos diciéndole a los que nos escuchan que la única forma de lograr el objetivo es caminar unidos hacia la verdad, hacia la justicia y de esa manera echar abajo todas las reformas estructurales que no son más que nada barreras para proteger a los empresarios y a todos aquellos que nos siguen despojando de lo nuestro. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Cuántos de ellos, al fin que ellos están agregando. Bien compañeras y compañeros, como muchos de ustedes saben, estuvimos dos días aquí en la Ciudad de México llevando a cabo la quinta convención nacional con un solo objetivo, decirle a todas las organizaciones y referentes de este país que ha llegado el momento de caminar unidos, ha llegado el momento de unir la fuerza, porque es la única forma en cómo podemos liberar nuestro país de lo que hoy vivimos. Que las ratas enquistadas en el poder ha llegado el momento de expulsarlas porque si no, estamos heredando a las próximas generaciones un país lastimado y despojado de todas las riquezas y nos vamos a orillar a vivir un esclavismo sometido a los grandes empresarios. Si hoy los que estamos en la actualidad vemos que los salarios cada vez son más miserables, que los patrones cada vez abusan más y que han desaparecido los derechos laborales de todos los mexicanos, muy pronto con las reformas que están aplicando se van a perder los derechos hasta de respirar porque todo se está privatizando, el agua, la tierra, los minerales, todo se está entregando a los grandes capitalistas, al imperio. Hoy vemos cómo Enrique Peña Nieto en su manera sumisa y entreguista está permitiendo la construcción del muro en la frontera con Estados Unidos y formando parte económicamente de esta construcción creyendo que engaña al pueblo de México diciendo que autoriza un presupuesto de millones de pesos para que los consulados puedan resolver el problema de los migrantes en Estados Unidos. Cuando vemos día con día cómo nuestros paisanos están siendo deportados a nuestro país pero la construcción del muro sigue avanzando con dinero mexicano porque no pudo defender nuestro territorio y como no puede defender a los mexicanos ni un día más merece estar en la presidencia de este país Enrique Peña Nieto. Entonces por esa razón hoy en la quinta convención nacional popular todos los estados presentes coincidimos en que tenemos que caminar unidos por la presentación con vida de nuestros 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa por castigo a los responsables y por los miles de desaparecidos de nuestro país por la libertad de los presos políticos que únicamente por organizar a su pueblo están pagando grandes condenas porque así conviene a este gobierno represor pensando que de esa manera nos van a espantar y a callar la voz que el día de hoy se escucha por todo el país y por todo el mundo eso nos obliga a seguir caminando nos obliga a seguirle diciendo a este pueblo de México que somos fuertes porque somos más que ellos eso nos mantiene tan firmes como el primer día para muchos dos años, cinco meses se oye mucho tiempo y es una eternidad para nosotros pero es un segundo también porque estamos seguros que vamos a encontrarlos estamos tan fuertes como nunca si pensaron que con el tiempo nos iban a derrotar aquí le estamos demostrando las madres de familia a los padres de familia que pase el tiempo que pase en la mente débil de Enrique Peña Nieto siguen existiendo los rostros de los 43 futuros maestros de este país y que mientras no haya verdad y no haya justicia no va a poder poder humano que nos detenga ni el ejército más grande del mundo va a detenernos porque tenemos la razón porque nos faltan 43 hijos y nos faltan miles de mexicanos porque vivos se los llevaron porque vivos se los llevaron queremos pedirles a todos que nos acompañen en el pase de lista de nuestros 43 futuros maestros del estado de Guerrero y de México Abel García Hernández presentación con vida Abelardo Vázquez Peritén presentación con vida Adán Abraham de la Cruz presentación con vida Alexander Mora Venancio presentación con vida Antonio Santana Maestro presentación con vida Benjamín Asencio Bautista presentación con vida Carlos Iván Ramírez Villarreal presentación con vida Carlos Lorenzo Hernández Muñoz presentación con vida César Manuel González Hernández presentación con vida Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre presentación con vida Cristian Tomás Colón Garnica presentación con vida Cusberto Ortiz Ramos presentación con vida Dorian González Parral presentación con vida Emiliano Allen Gaspar de la Cruz presentación con vida Everardo Rodríguez Bello presentación con vida Felipe Ardulfo Rosas presentación con vida Giovanni Galindres Guerrero presentación con vida Israel Jacinto Lugardo presentación con vida Jesús Giovanni Rodríguez Latempa presentación con vida Jonás Trujillo González presentación con vida Jorge Álvarez Nava presentación con vida Jorge Aníbal Cruz Mendoza presentación con vida Jorge Antonio Tizapa Legideño presentación con vida Jorge Luis González Parral presentación con vida José Ángel Campos Cantor presentación con vida José Ángel Navarrete González presentación con vida José Eduardo Bartolo Tlatempa presentación con vida José Luis Luna Torres presentación con vida Josibani Guerrero de la Cruz presentación con vida Julio César López Patolzin presentación con vida Julio César Ramírez Nava presentación con vida Leonel Castro Abarca presentación con vida Luis Ángel Abarca Carrillo presentación con vida Luis Ángel Francisco Arzuola presentación con vida Magdalena Rubén Lauro Villegas presentación con vida Marcial Pablo Baranda presentación con vida Marco Antonio Gómez Molina presentación con vida Martín Gensemani Sánchez García presentación con vida Mauricio Ortega Valerio presentación con vida Miguel Ángel Nández Martínez presentación con vida Miguel Ángel Mendoza Zacarías presentación con vida Saúl Bruno García presentación con vida porque vivos se los llevaron vivos los queremos porque vivos se los llevaron vivos los queremos pues el pueblo se levante por paz, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra cuando el pueblo se levante por paz, libertad y tierra temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra bien compañeras y compañeros vamos a pedirle al sonido que se ubique en la avenida para avanzar en el siguiente orden de contingentes adelante el aparato de sonido enseguida los padres de familia después los alumnos de Ayotzinapa las organizaciones que nos acompañan y todos aquellos que están con nosotros de esta ciudad para que caminemos unidos a la exigencia de la verdad y la justicia le vamos a pedir a los compañeros del sonido que se ubiquen en la avenida para poder nosotros salir también y avanzar hacia el hemiciclo a Juárez bien compañeros nos ubicamos atrás de la camioneta vamos a avanzar hacia adelante ¡Gracias!